Claro, pues mira, la verdad es que ya llevo trabajando bastante tiempo. Ya tuve mi oportunidad de pelear en el contender, las cosas no salieron tan bien como quise, pero pues no le quité el dedo del renglón y decidí seguir trabajando. Y pues así llevo 10 años de carrera en esto, he estado trabajando bastante, he construido mi récord a base de esfuerzo y pues yo sabía que era cuestión de tiempo para que yo estuviera en la élite del deporte, lo mejor que hay en este deporte. Yo sé que tengo las capacidades, que estaba listo, solo era cuestión de tiempo. Mi manager me ayudó muchísimo para poder estar aquí hoy en día. El simple hecho de haber viajado de México, dejé mi país para venirme a vivir aquí a Las Vegas y pues seguir construyendo mi futuro y aquí estoy ahora. Es el resultado del trabajo que llevo. Claro, pues mira, fue hace cuatro años, me parece. Siento que tal vez me faltaba un poquito más de madurez, más que habilidades, como más que eso, era como un poquito más de madurez mental lo que necesitaba. Los tiempos de Dios son perfectos y por algo es que no se dio esa oportunidad en ese momento, pero pues ahora, wow, estoy haciendo mi debut en la cartelera más esperada para los mexicanos desde hace años. Entonces yo creo que el tiempo es perfecto, por algo es que estoy haciendo mi debut ahora. Oh, pues estoy muy contento porque, pues te repito, es algo de lo que he estado trabajando mucho tiempo. Pues ya salí desde casa, he estado saliendo de mi zona de confort cada vez más. Primero salir de mi pueblo, luego salir de mi ciudad, luego salir ahora de mi país. Pues yo dije, wow, o sea, estoy destinado a ser grande. El que sea, yo puedo pelear contra el que sea, el que me pongan. Yo soy un peleador. El hecho de que mejores sean, eso me da más hambre a mí, ¿sabes? O sea, el que sea. No tardé ni un minuto hace cuando me mandaron el rival, ni siquiera me puse a ver su tapolo y su récord. Nada, yo solo dije, güey, sí, le dije a mi manager, güey, sí, no tengo que pensar nada. La estrategia es la de siempre, arrancarlo en la cabeza lo más pronto posible, ir a mi casa, descansar, prepararme para la que sigue. Pues mi estilo es, yo soy el, yo tengo el auténtico estilo mexicano, ese, ese. El de ir a dar un show, arrancar cabezas, a intercambiar, no le tengo miedo a nada. Y gracias a Dios llevo un proceso en el que he estado mejorando todas mis habilidades, mi lucha y todo, pues si me tiran me paro y me reviento el hocico con el que me tenga que pegar. Y güey, de verdad, eso es, se siente, yo lo siento. El hecho de que mi Instagram está lleno de menciones de, ey, ya compré mi boleto, ya compré mi boleto, ey, y mi completo para ir a ver a Lechi y voy. O sea, ese tipo de gente yo digo, wow, o sea, de verdad, esto me gusta. El peleador es, el peleador, yo siento que la recompensa es esa gloria, esa gloria que te da el hecho de que te levanten la mano, de que tu público te aplaude, esa energía que sientes al ganar, que te están levantando la mano y demostraste que fuiste mejor que tu rival, eso no tiene precio, eso no te lo da el dinero, eso te lo da la gloria, eso te da la victoria, te da la gloria. Y eso es por lo que muchos peleamos. Este 24 de febrero, esperen el regreso de Lechi y voy a la jaula y les voy a dar un show.